Buenas tardes a todos. Tenemos un poquitín de hardware para poder ordenar el teatro. Mi nombre es Jesús Pagán y represento una compañía que se llama Fuctopía, opera en Murcia, produciendo alimentos en el entorno de un euro por plato. Platos de 450 gramos que cuestan un euro. Un segundo, es que tengo que disponer del material de esta mesa. Hace aproximadamente cinco años… ¿Perdón? ¿Perdón? Tiene comida o basura. Pero, después de retirar la comida, nos encontramos con esta cantidad de envases. Pagamos por el contenido aproximadamente cuatro euros por persona. Y ese contenido incluía todos los elementos necesarios para el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Si yo preguntara aquí en el escenario si comer por cuatro euros les parece caro o barato, seguro que ustedes dirían que es imposible comer por cuatro euros. Y si le hiciera la pregunta si por dos euros se puede mantener el catering de los niños y salir sábados y domingos, seguro que también dirían que no. Pues si multiplican seis euros por cuatro, 24 y por 30 días que dura el mes, eso supone 720 euros. Comer basura del supermercado cuesta más que el salario base. Pero, además, esta comida que tenemos aquí genera un gasto sanitario inducido de aproximadamente unos 320 euros, solamente curar las patologías de esta dieta. Con lo cual, hay un dato asignado a cada familia de cuatro miembros de 1.030 euros. Ese es el principal motor de la exclusión y de la pobreza. La región de donde vengo, Murcia, que tiene índice AROP de exclusión y pobreza de aproximadamente un 44%, representa un 44% de familias que no pueden sufrir ningún tipo de imprevisto. Si tienen que cambiar las ruedas del coche, se lo tienen que pensar. No pueden programar un mes de vacaciones y tampoco ven la televisión en una pantalla de plasma. Pero, el general, esta basura, este envase y su contenido, consumió aproximadamente 10 kilos de petróleo equivalente por cada familia. 10 kilos de petróleo. Y ese petróleo, cuando fue introducido en los motores de los camiones, de las máquinas, de las cosechadoras, produjo 30 kilos de CO2 aproximadamente. Y eso supone 30 metros cúbicos de CO2 que se vertieron en la atmósfera. Esa comida gastó aproximadamente 13 toneladas de agua para ser producida. 13 toneladas de agua. Esa comida generó un gasto sanitario equivalente al precio de la comida. Es decir, reparar las patologías procedentes de comer de esta bolsa generan un gasto sanitario de aproximadamente 60.000 millones de euros. Genera 240.000 muertes prematuras equivalentes a 200 veces los accidentes de tráfico. Y esa comida que tenemos ahí deslocaliza miles de millones todos los días de pueblos y ciudades a través de grandes compañías de distribución y grandes compañías multinacionales. En este proyecto que iniciamos en Fustopía, que llevo operando aproximadamente un año y medio, generamos por familia esta bolsa de basura. Porque este proyecto que está operando a diario y que damos aproximadamente unos 1.500 menús a diario, genera una huella 10 veces menos que la huella ecológica que hoy día genera el supermercado. La cantidad de petróleo que consumimos es 10 veces más pequeña y la cantidad de agua y de CO2 es esta cantidad de agua. ¿Cuál es el resultado de esta distopía? El que he dicho anteriormente, cada familia tiene asignados aproximadamente 1.030 euros y el salario mínimo en este momento es aproximadamente unos 690 o 700. Con lo cual es imposible mantener una sociedad donde lo que no se come es tres veces mayor el costo de lo que se come. En este tiempo donde hemos estado operando en Fustopía, hemos estado desarrollando una tecnología disruptiva. Tecnología disruptiva significa que nos da la capacidad de producir grandes cantidades de alimento y, sobre todo, unir el sector primario, el sector secundario y el sector terciario en un mismo lugar. Y ese lugar son los barrios de los pueblos. Y hay un tema bastante dramático que llama la atención. Cómo el Estado, este ente donde están los grupos políticos, la monarquía, el resto de la administración, es capaz de sostener esta situación que parece imposible porque supone un abandono absoluto de esa mitad de la población que hoy día en el mundo está dando escenarios bastante delicados. Escenario Trump en Estados Unidos, Brexit en Inglaterra, Renzi en Roma, incremento de la derecha, incremento del populismo, porque lo que no se puede mantener este sistema sanitario. Este sistema sanitario consume el 30% de la energía mundial y es responsable del 40% de todas las patologías climáticas. De alguna manera, es el verdugo y la víctima. El consumo a través de este tipo de alimentación supone el aumento de las patologías del clima. Y cuando cambia el clima, la primera víctima de un cambio del clima es la agricultura. Ahora me gustaría, de alguna forma, indicarles o mostrarles cómo hemos llegado a esta situación, porque esta es una situación… Voy a intentar quitar eso de ahí para que se pueda ver esto de aquí. Perdonen por este sistema analógico tan complejo. Hace aproximadamente unos 10.000 años, la población de la Tierra era solamente la población de Madrid, aproximadamente 5 millones de individuos. Y en ese momento, hace 10.000 años, que es un segundo en la historia del individuo, se desarrolla, pasa de ser un cazador-recolector a desarrollar la agricultura. Y en ese caso, también dominaba el fuego. Y después, un año después de Cristo, hicieron falta 9.000 millones de años para que la población, aquí está la población, a base de consumir energía, la población llegó a ser de aproximadamente unos 280 millones de habitantes. Pero en el 1850, un señor en Pensilvania, como pasó en la película de Gigante, Cavando, vio petróleo maduro, petróleo que estaba ahí, a un metro de la Tierra. Y la población pasó inmediatamente a 1.100 millones de personas. Pero el caso más espectacular fue cuando yo nací, en la época que se llama la Gran Aceleración, los años entre 1950 y 1960. Ya fuimos capaces de meter el combustible en elementos llamados pistones, en motores de inyección, en turbinas de desplazamiento. Y se da un proceso brutal, un proceso brutal que hace que desde el 1859 hasta el año 2017 se haya incrementado la población en más de 6.300 millones de personas. Y cada año sube el equivalente a la población de Alemania. Pero, ¿cómo sube la población? Esta es la población. La población sube porque cada paquete de petróleo de 2.000 millones de kilos diarios incrementa a 1.000 millones de personas. Pero no solamente incrementa porque hay petróleo. A la misma vez que hay petróleo, cuando combustiona, tenemos CO2. Si ustedes ven el crecimiento, este tipo de crecimiento, es el mismo crecimiento que se da cuando los ratones entran en un granero. El ser humano tiene un comportamiento de haberse encontrado con un recurso con el equivalente a cuando los ratones entran en el granero o cuando se ponen placas Petri a crecer en el agar agar. Cuando tenemos recursos, acabamos con el recurso, crecemos hasta acabar con el recurso en la última gota. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? En este momento ocurre que este señor de aquí, llamado Petróleo, hace aproximadamente dos semanas, la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que las nuevas explotaciones de petróleo y la inversión nueva en petróleo está bajando a nivel entre un 15 y un 17% a nivel mundial, anual. Con lo cual, la civilización, esta sociedad que consume 40 veces la energía de su dieta para mantener su estatus quo, que significa consumir queroseno para aviones de combate, que cada cual de los que estamos aquí tengamos una plaza en un aeropuerto del mundo para ir a bucear a Sri Lanka. Este petróleo, esas 40 veces, se consume en la producción industrial del automóvil. Entonces, ¿qué es lo que dijo el MIT en el año 1979? O ustedes cortan ese estilo de vida de consumir a morir o en el momento que falte el petróleo se someterán a una terrible extinción. Y esa extinción que el MIT está revisando año a año y ha hecho que el Parlamento Británico tome determinaciones y ha generado una comisión interpartidos porque es alarmante la situación que estamos viviendo. Entonces, o cambiamos nuestro estilo de vida o nos dirigimos directamente a una extinción terrible. Pero hay una posibilidad. Posiblemente, bueno, al Jane Lovelock, al padre de la teoría de Gaia, el climatólogo más famoso que ha tenido el mundo, el periódico The Guardian, él tiene 92 años, le pidió que dijera cuáles eran las posibilidades que tenía la sociedad en los próximos 15 años. Y él le dijo al periodista, pásenselo ustedes lo mejor posible en los próximos 15 años que le queda. Esa fue la respuesta. Pero, en Fustopía, leyendo un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos llamado Reducir el mundo a 100, nos iluminó para tomar una decisión en nuestra estrategia de poder salvar al mundo de esta basura. Cuando uno divide el mundo a 100, se da cuenta de que solamente hay 5 americanos y parece que el mundo es Estados Unidos. Se da cuenta de que la mayoría de la raza no es blanca. Se da cuenta de que hay muchos más musulmanes que católicos. Entonces, cuando dividimos el mundo a 100, tenemos otra visión del mundo. Se nos quita la complejidad del mundo. Entonces, nosotros, para salvarnos de este Estado, del Estado, que ha abandonado absolutamente a la población, lo ha abandonado, porque el Estado se comporta como esa arteria que, junto con el mercado, alimenta al gran capital. Ese gran capital que invade con drones, que se llaman IKEA, Carrefour, H&M y Zara. Y todos los pueblos están llenos de esas máquinas extractivas, que después nos llama mucho la atención. Ver que cada día se incrementa la desigualdad. El país más rico del mundo, el 93% de su población, solamente el 7% de su población, tiene ahorros de 10.000 dólares. Viven al día. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación que propone Fustopía para salir de esta distopía propone menos Estado y más barrios. Para nosotros, la salida ante esta amenaza climática, energética y social es cambiar los barrios. Aquí tenemos un barrio como el que yo vivía, que en los años 60, pues todo lo que había se derrumbó y fue sustituido por una serie de compañías. Se montaron los polígonos industriales, se invadieron de mercadona. Los ayuntamientos se montaron encima de una nube. No gestionaban el agua compañías del exterior. Los bancos, cada vez que uno entraba, eran capaces de morder y salir uno sangrando. Los hospitales, cuando uno iba con una patología de colesterol, lo primero que le metían era una fluvastatina para ver si le bajaba. Y eso suponía 40 euros todos los meses. Entonces, esta sociedad necesita limpiar a estos invasores que han hecho que la vida ya no sea posible, ni en los barrios, ni en las ciudades. Entonces, nuestra propuesta se centra en unidades de espacio de no más de 2.000 individuos donde se pueda concentrar el valor añadido. Donde el individuo tenga la posibilidad de pertenecer. A nosotros nos gusta pertenecer. Donde el individuo tenga posibilidad de ayudar. Donde el individuo tenga la posibilidad de tener su cooperativa de crédito, su moneda local. Y no significa que este barrio se independice del barrio de al lado, sino que este barrio pueda encontrar el suficiente desarrollo económico para ser un barrio soberano. Porque aquí anteriormente se ha estado hablando de política. Cuando se desarrolló el proceso 11M, creo que fue en el año 2011, esta chica que ha abierto este diálogo, está viendo que ha pasado de 1.000 a 800. Para que el poder exista, tiene que existir un modelo económico independiente. Yo no puedo tener poder si dependo de Mercadona, si dependo del líder, si dependo de Ikea, si dependo... ¿Qué tipo de poder se puede poner? Ese será el poder de la derecha. Pero el poder de la izquierda tiene que estar en ensamblar estructuras económicas que le den soberanía local. Bueno, estamos destruyendo el barrio que hemos montado, el barrio tal como lo conocemos en este momento, y hemos decidido repararlo. Primero, esos polígonos industriales obsoletos se tienen que convertir en zonas verdes. Cinturones, agrícolas. Se tienen que generar cooperativas de crédito, se tiene que generar la moneda local, se tiene que producir el jabón, se tiene que producir la energía eólica, se tiene que aprovechar el agua para los invernaderos. Donde ustedes ven ahí un frigorífico, le tenemos que dar una segunda vida a una lavadora, un frigorífico o cualquier instrumento que hoy día lo cambiamos simplemente porque tiene un chip que se ha roto. Entonces, los hospitales tendremos que reservar una parte del 30% de nuestra seguridad social porque la mayor parte de esa seguridad, la mayor parte de la asistencia sanitaria la tienen que hacer los médicos de los barrios, curando a través de la comida, curando a través de darle una infusión, pero no yendo allí, inyectándolo o metiéndolo dentro de un túnel, cuando se conoce en Estados Unidos, que la tercera causa de muerte en el mundo es ir al médico. Ese barrio no es un barrio que se separa del mundo, tiene su impresora 3D porque posiblemente tendrá que hacer alguna pieza metálica. Ese barrio tiene que levantar aproximadamente mil o mil quinientas lavadoras y poner un lugar donde con una estación de limpieza pueda abastecerlo en su sistema de higiene. En una palabra, se trata de pasar de una sociedad que en este momento está consumiendo 4.000 vatios, que significa tener 40 bombillas de 100 vatios permanentemente encendidas, a pasar a una sociedad de 1.000 vatios sin que haya un derrumbamiento terrible del estatus quo, donde se pueda comer con calidad, donde el individuo pueda participar, donde el individuo pueda ayudar. Y ese espacio que nosotros hemos definido, esa estructura de 2.000 habitantes, es el único lugar en el espacio donde nosotros podemos ver que puede progresar la sociedad. No porque nosotros lo queramos así, sino porque el cambio, la basura que hemos tirado a la atmósfera, el haber consumido sin límite recursos energéticos y todo tipo de recursos, o lo hacemos y generamos este barrio resiliente, o la sociedad se va a enfrentar a un proceso inimaginable. Gracias por escucharme. Aplausos. 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 Aplausos.